¿Sabías que este roedor puede correr a una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora? Es el segundo roedor más grande del mundo, superado únicamente por la capibara. Y aunque son muy veloces, su principal estrategia de defensa es el camuflaje y el sigilo. Se mueven lentamente y se confunden con el paisaje para evitar a los depredadores. Son animales sociales que viven en grupos de hasta 20 individuos. Las hembras suelen ser las líderes del grupo y los machos compiten por su atención durante la época de apareamiento. Son animales monógamos, es decir, solo tienen una pareja y pueden durar varios años. Los machos ayudan a las hembras en el cuidado de las crías y comparten las tareas de alimentación y vigilancia. Son animales herbívoros y su dieta se compone principalmente de pasto y hojas.